Lindo Lo que te compre con mis ahorros Las entradas de aire Yo no te abandoné Lorena Yo te amaba Te amo Te amo y no dejé de hacerlo ni un solo segundo de mi vida Ni siquiera cuando no tenía memoria de mi pasado dejé de hacerlo Yo sentía algo en lo más profundo de mi corazón Que me amarraba a ti sin recordarte Y finalmente Viejo, eres tú? ¿Qué haces acá? Si hace 10 años que te fuiste Y no has cambiado nada, eh? Qué elegante que estás Con ese traje que se parece mucho al que llevabas cuando nos conocimos ¿Te acordás? En un baile de tu social Yo llevaba el vestido aquel floreado que me gustaba tanto Pero que a tu madre no le gustaba Hola, ¿cómo estás? Mira, ¿viste? Es el abuelo El abuelo, eh? El abuelo Ah, el abuelo Está igual que siempre, eh? Haciendo payasada el abuelo, como siempre Es un capo, el abuelo, ¿verdad? Hola Hola, Betty Sí, está bien, pero hoy no está muy lúcida ¿La podrías llamar mañana? Dale Sí, yo le digo Dale, beso Chao No, no, no No, no, no No, 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 no